bienvenidos a yachay y al reto de las 20 preguntas de cultura general estás listo para el desafío empezamos en tres dos uno en qué siglo la peste negra fue más devastadora en el siglo 14 2 de qué país es su moneda el tú gris de mongolia 3 en qué año se fundó el país de israel en 1948 4 según la religión católica quién fue el primer papa pedro 5 de qué país fue presidente josé maría asnara de españa 6 con qué países limita argentina con chile bolivia uruguay brasil y paraguay 7 cuál es el símbolo químico del manganeso m n 8 en qué año fue creado mickey mouse en 1928 9 de qué país es capital varsovia de polonia 10 en qué continente se encuentra la isla fraser en oceanía 11 cuánto es 236 entre 2 118 12 cuál es la universidad más antigua de europa la universidad de bolonia en italia 13 cuáles son los colores de la bandera de bélgica negro amarillo y rojo 14 cuál es el imperativo del verbo ir b 15 en qué año ocurrió la masacre de high market en 1886 16 cuál es el gentilicio de kazajistán kazajo 17 quién escribió la novela el conde de montecristo alexandre dumas 18 en qué país se encuentra la reserva natural del pilar en argentina 19 quién fue el protagonista de la película benjur charlton gestón 20 en qué océano se produce el fenómeno meteorológico llamado niño o la corriente del niño en el océano pacífico para más vídeos búscanos en el canal de yachay el conocimiento está en tus manos